Amigos de X99.1, yo soy Noi Sans y el día de hoy les traigo esto que es el reality a toda madre. Seis mamás participarán en un reality show donde directamente van a hacer actividades que les van a cambiar la vida. Ya que cumpla con las aptitudes necesarias, tanto físicas como intelectuales para superar este reto. Seis participantes que pusieron en juego sus habilidades como mamá para ganarse uno de los premios que es un año de conciertos gratis por parte de X99.1. ¡Comencemos! Ahora ellas tendrán que superar varios retos para demostrar sus habilidades en distintas áreas. ¡A toda madre! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Marisol Cicero Castillo. ¿Cómo? Mi nombre es Lucía Silverio Valerio. Lucía Silverio Valerio. Angélica y Janet, nosotros conocimos. Janet, ya te conocíamos, ya eres amiga de Xa, ¿verdad? Ya has ido a varios eventos que hemos hecho, ¿verdad? Eres una mami Xa. Tenemos aquí a la participante Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, bien, gracias. ¿Te decías? Oye, eres mami. Nos contabas, ¿desde hace cuántos años eres mami? Desde hace 25 años. 25 años, de verdad que te ves súper joven. Bueno, una anécdota gustosa y no muy agradable que me hizo pasar apenas el fin de semana. Y me dijo, muy lindo, ¿eh? Y me dice, mamá, te deberías de comprar este shopping. ¿No te da pena que han hecho el tiempo con los pelos parados? ¿Puedes decirnos su nombre? Sí, claro. Mi nombre es Nelly Ustangar. Nelly, un gustazo. Muy bien, Diana. ¿Haces alguna actividad física? ¿Haces algún, no sé, reto físico que digas, me voy al gimnasio? Todo en casa. Todo el reto físico en casa, dices. ¿Y cuántas emociones? Solo feliz. Solo es para la llenada de los datos. No, mínimo. ¿30 años? Pues no hay 30. A ver, ¿y qué tal eres para el karaoke? No sé cantar, pero me gusta. ¿Y cocinar eres buena para cocinar? Me lo siento. No nos morimos de amor. Muy bien, con esto se me dice, quedan unas maruchas de lujo. Muy bien, perfectísimo, Diana. ¿Se puede aventar una cantadita aquí de lo que sea? Claro. ¿Una frasecita de alguna canción? Sí. A ver, ¿cómo cuál, cómo cuál? Una mamá de Miguel. Ah, esas son las buenas de mamá. A ver, adelante, adelante. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, con el corazón destrozado y el pecho mojado. ¿Te han consentido un día que digas, me consintieron de lujo así, ¿valió la pena? Todavía no. Todavía no. ¡Oh, hombre, cómo, hombre, de veras! ¿Qué está pasando ahí con las hijas, eh? Dime, ¿cuál es tu definición de ser mamá? Yo lo definiría ser madre como estar en una montaña rosa. Y como podemos estar calmados, como podemos estar todas alocadas, lentos y rápidos. Subidas y bajadas, pero bonito, ¿verdad? Todo muy bueno. ¿Qué tal eres para la cantada? Uy, buena. Buenísima, eso, muy bien. Eso queremos. No sé si canto bien, pero le he hecho ganas. Que cantes con el corazón, es lo que queremos. ¿Qué te gusta hacer, aparte de, veo que vienes en tu bici, te gusta hacer ejercicio? Sí, me gusta ir en la bici, me gusta correr, salir a caminar con mis perros. ¿Qué música te gusta? Así, dinos, así. ¿Qué decías hace ratito? Dime la verdad. A mí me gusta el metal, me gusta la trova. ¿Metal y trova? No soy nada de reggaetón, no soy mamá. No eres mamá reggaetonera. No soy mamá reggaetonera, ¿no? ¿Tú tienes algún problema con cantar? ¿Que te escuchen? ¿Cantas? No, para nada. En eso sí, es más, me descalifico de nada. No digas eso. A lo mejor para algunos ser raro y extraño, para otros es una joya. Entonces a lo mejor alguien te descubre, ¿no? ¡Híjole, ¿dónde firmo? Te comento rápidamente una anécdota que ahorita que te dije, aviento el chamaco. A ver. Un día te paras bien temprano, preparas el lunch a los chamacos, corres, sales corriendo. Y llego y dejo a mi hijo en la escuela y se baja y deja el lunch. Doy la vuelta así en el carro, lo alcancé así y le digo, ¡Alan! Y volví a... Y le averiré un lunch así por la venta, o sea, ¡Tulón, ya me voy! ¡Tórrele! O sea, ¿por qué? Sí, claro. Porque casi vamos de cerca. Y yo digo, me paré tan temprano. Sí, ya lo habías preparado. Para que el escuicle se le olvide. ¡Ay, no! ¡Tolón, morco! Pero bueno, o sea, es una anécdota así no como mamá. Claro. Y pasa, ¿no? Y pasa el diario, o sea, no es nada más ese día. Eso, siempre. Quédense en estas cápsulas especiales para que conozcan los retos que ellas han ido superando día tras día y así poder demostrar que son una mamá a toda madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!